No me convencio nada pues me voy por otra senda Una que sea peligrosa y sin cadenas Pues pesa ese costal de libertad Que harto que se llena y que más cuesta llevar a la caminata Un diciembre cualquiera por la mañana y serenata Pa' contagiar el arte de las arañas me atas Tu veneno la verdad no me lo esperaba Pero ya no me mató por marchar un mes que daba Y en eso estoy poco madre Caminando al lado del fuego que motivó mis motales De esos silenciosos y de putísimas verdades Pa' verte arder en la soledad que nadie sale La mayoría de las veces me aterró pa' agar la luz Camino por la noche donde tus municiones, relojero, rectitud La mayoría de las veces me aterró pa' agar la luz Camino por la noche donde tus municiones, relojero, rectitud Camino por la noche donde tus municiones, relojero, rectitud Cada cual cree lo que quiere A mí me sobran los pretextos pa' escribir lo que me duele Tú no sabes ni sumar cuántos pasos hay que dar Sobre el hielo si cruje cuando debes Y es que no hay fe que no se roba, vendo parches y gustas Soy el tipo de persona que se asusta si ayudas Que camina apresurado a su barrio y se esfuma Si mi super yo pone mucho pero sin preguntas No sé lo que está en la otra esquina Pero me dominan las ganas de avanzar Pueden haber rimas que quieran escapar Y ser borrada a faltar en privacidad Yo no estoy tan cuerdo en cada decisión que me encuentro No, es que depende del momento Donde cuento aquello bueno y lo advenso No, y solo espero que el intento tenga algo grato Pa' saber a dónde salvo, a dónde vamos Y no olvidar de dónde soy Ni mis principios, ni mi rol, ni el mundo que creo Y no, hoy no me quedo intacto ya Well, I hear the devil callin' Gotta pay him what he's due I can't stop the dogs of war 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 Gracias.